¡Hola, hola y bienvenidos al canal de Mama Loca! Hoy os traigo un super mega haul de Zayn Es la primera vez que pido a Zayn y mirad la caja que tengo para mostraros O sea, es enorme Bueno, lo primero que les voy a decir es que me gusta mucho la forma de enviar de Zayn Porque envían cada prenda así en su propio paquetito así individual de Zip Que me parece una manera super guay de enviar las cosas Entonces, todo lo que os voy a enseñar es más o menos de cara a el buen tiempo y a la primavera Porque me apetecía renovar el armario de primavera y aprovechando que tengo unos precios buenísimos, Zayn Entonces, lo primero, luego me lo probaré todo, ¿vale? Pero primero os voy a enseñar así Lo primero que me cogí fue este mono, ¿vale? A ver si lo veis bien, es muy cortito, es así de florecitas, es en tono granate y las florecitas son amarillas Y me parece muy bonito Luego, cogí también este otro mono de topitos así que es el color camel y los topitos son en tono... Uy, no, me apañé hoy, en tono blanco Así No sé si veis bien el estampado de los topitos, genial, la verdad Y es también cortito el mono, pero bueno, para la primavera, menos que a mí me gustan mucho este tipo de cosas Luego cogí estos váqueros que son tipo más elásticos, vienen fruncidos abajo y fruncidos arriba de la cintura y me parecen muy cómodos Tienen bolsillos que a veces eso es un fallo el que no tengan bolsillos porque yo siempre pues llevo las cosas de los pecos Porque muchas veces cuando voy sola con ellos y no llevo carro, bolso y demás, lo llevo en los bolsillos Os diré que hacen también los precios por aquí abajito, que es que ahora no me lo sé, ¿no? Luego, otra cosa que me llegó fue esta camiseta que me gustó mucho, así en tono rosita con una A Que bueno, sé para mi poste, la B me parece muy buena con las rosas y la A pues con mi niña, así que genial Luego, este otro mono es largo, ¿vale? Es un tono así azul apagado, como grisáceo, azul grisáceo Lleva el nido de abeja en la parte del pecho, lleva los tirantes así con un poquito de polantito Y la pata es tipo pata elefante o palazo y me gusta mucho Luego tenía muchas ganas de esto, de un body Entonces vi este, que es de mandita larga, ¿vale? Es así en blanco y con unas florecitas No sabría decir si rojas o rosas, es que es un tono que no sé Y la verdad es que me gusta mucho, es así como, además, lleva como un tejido de canal, ¿eh? O sea, ribeteado Y me gusta mucho, lleva pues los botones hacia adelante, con lo cual me facilita el tema de dar el peso Así que súper bien y tenía muchas ganas de un body así Luego, a ver, voy abriendo bolsitas Este es un vestido de tejido canalé, ¿vale? Que me gustó mucho, así en tono mostaza Que se vea bien el tono Y la verdad es que, luego me lo probaré Tiene abajo, eh... El bajo es así ribeteado Y me gusta mucho, la verdad Ya os digo que es un súper mega haul porque son un montón de tiendas Ah, estos son unos legging, unos pantalones tipo legging de vestir, no sé cómo llamarlo En negro Son larguitos Y me gustó por el detalle este, de los botones Que me parece que le da un toco súper elegante Son así como nácar No sé si se ve bien en la cámara, el nácar marrón, así Y súper bonitos, la verdad Luego, esta camiseta Que me va a costar enseñarla en cámara porque se deshace Como digo yo Pero es un top de flores Es negro, con las florecitas así tipo margarita en blanca Y va anudado en la parte de adelante Es así de tirante Es un top cortito, la verdad Pero me gustó mucho Para algún tiempo, la verdad Es que viene súper bien Luego, esta camiseta La verdad es que según la vi en la web Me enamoré Es así No sé cómo se llama Este tejido, la verdad Pero es blanca, ¿vale? A ver si veis el efecto que tiene como glisado Y lleva la manga Con transparencia Con topitos en blanco Y luego lleva El final de la manga Va otra vez con la misma tela Del resto de la camiseta Para que no quede sueltecita O sea, que agarra Y queda como con el efecto abullonado Aquí arriba Y me gusta mucho, la verdad Esta camisa Esta creo que es el único Camiseta tirando más a jersey Que me he cogido Que es en tono Violeta-lila Y es así un poco Versailles Básico De manga larga Este es el más tipo jersey La verdad La verdad tenía De grabar este vídeo Para guardar las cosas Porque llevaba con la caja Aquí un par de días Dando guerra Mirad Este es vestido Y es en tono Es azul Y las flores son Marroncito O sea, es un vestido florido Otra vez Me gusta mucho este tipo de estampados Para la primavera-verano Entonces, pues bueno No es muy, muy corto Ni muy largo O sea, el largo lo veo bastante cómodo Así que me gusta mucho Y es muy fresquito Estos son unos pantalones En verde militar Tantalones cortos Me gustó Porque tiene en la cintura Un efecto bastante fruncido Pero que es bastante elástico También lleva bolsillos Lleva los botones Aquí Que son decorativos Solamente los botones Porque ya os digo Que es elástico Y me gustó mucho Las tallas Tengo que decir Que yo me estoy fijando Por las medidas Que ponen en la web Y de unas cosas Cogí la M Y de otras Cogí la L Dependiendo de la medida Que vi Que me quedaba mejor A mi cuerpo Así que os recomiendo Mediros para pedir el fin Y aceptar con la tarta Estas son unas mallas Legging Más tipo elásticas Más del deporte Más tejido Además Más de Pues eso De deporte Este es otro pantalón corto Esta vez en tono Azul grisáceo Como el mono Más o menos Que os he enseñado antes Este en vez de botones Lleva La lazada Para hacer un mudito Y los botones También así Que no son decorativos Sino que son reales Ay mira que parece Que no baja la caja Este es otro vestido En este caso Es un básico Para mi Que es negro Con topitos Blancos Y la verdad Es que este estampado Me gusta mucho Creo que queda muy bien Cuando estás morenita Y demás La tela es finita O sea es de veranito Y tal Entonces me gusta Bajarle Este no es elástico Pero es bastante grandito Vamos a seguir Abriendo para aquí Ah mirad No me acordaba Si Es verdad que cogí otra tela Otra que es más para ahora A lo mejor Con una camiseta debajo Pero bueno No es muy gordo Este jersey ¿Vale? O sea es un jersey Que es bastante fino De hecho se transparenta O sea tienes que meter algo Pero es verdad Que para verano A lo mejor la tela Ya da más calorcillo Me gustó mucho El detalle De las mangas Estas gigantes Y de la hombrera Porque es así tirante Y queda como El hombro caído Y me gustó mucho Luego me lo habréis puesto Pero me gusta mucho El detalle El fruncidito este Que lleva como Así como un nudito En el peso Es genial Este pantalón Que es tipo pana O sea No es pana gorda Pero sí que por fuera Es efecto pana Pero por dentro Es súper fresquito Porque el forro Es fresquito Y no es un pantalón Que aunque veáis El tipo de tela Un poco más gruesa No da No tiene pinta De dar nada de calor Está en tono así ¿Veis? Y lleva también Bolsillos Y me gustó mucho Ah y viene con Me olvidé Sacarlo de la bolsa Viene con Con un cinturón En negro Este pantalón Esta camiseta Que aunque la veáis De manga larga Es súper finita Me gustó mucho Por el detalle Es negra ¿Vale? Muy básica Lleva así Todo esto Abotonado Pero es decorativo O sea No se desabrosa En estos botones Es bastante Elástica Esta Como podéis ver Y lleva un detalle Como de encajito No sé si se va a apreciar En la cámara Si no Luego cuando me lo ponga Lleva un encajito En todo lo que es El escote Y el cuello Y me gustó muchísimo Como veis He cogido muchas cosas De estampados florales Porque me gustan mucho Este es otro mono En tono amarillo En tono amarillo mostaza Con unas flores Súper bonitas A ver Porque se han borrado Los clips En los que salían Los zapatos Y la ropa interior Así que lo voy a grabar Así Me cogí también Estos zapatos Que son en tono Crudo Veis Con camel Yo uso un 35 Me he cogido un 35 Y me van perfectos Me he cogido también Estas deportivas Que son blancas Con toques dorados Y así el detallito De la rosa dorada Que son muy cómodas Porque además Llevan algo de altura Y son muy Mulliditas Muy cómodas Que ya las he probado Estas sandalias Blanquitas Sencillas Solamente con estas Tres tiras Los packs de calcetines Me he cogido Este pack Que vienen Estos cuatro Y los negros Que los llevo puestos Luego este pack De bravitas Sin costuras Que viene En fucsia En negro Y la blanca Casi no se transparenta Y luego Este otro Para pack De bravitas Que vienen Todas estas Que son Dos Cuatro Seis En estos colores Que son negro Así como Verde palo Un violeta Un amarillo escalaro Y un rosita palo Un amarillo escalaro Y 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 un amarillo escalaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video de Mamaloka de hoy. Espero que os haya gustado, que deis like, no olvidéis suscribiros, dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita. Y gracias porque hemos llegado a los mil. Esperemos seguir creciendo mucho y creando contenido. Hasta la próxima.